Buenas tardes en primer lugar y en nombre de la International Surfing Association y la Federación Peruana de Tabla queremos darles la bienvenida a esta conferencia de prensa oficial de la ISA World Stand-Up Paddle and Paddleboard Championship. Buenos días a todos, muchas gracias por venir. Es un día muy importante para la conferencia de prensa. Ayer empezamos un momento histórico en la trayectoria del stand-up paddle y del deporte de remada, que es con tablas de surf acostados. Algunos de ustedes por ahí lo ven como una actividad nueva, un deporte nuevo, en realidad es tal vez la actividad más milenaria sobre las olas, que tiene mayor antigüedad, ya que en todas las culturas se practicaba ir sobre embarcaciones con un remo, parados muchas veces, y lógicamente cuando regresaban a la tierra lo hacían en alguna ola. O sea que vamos a encontrar y seguramente seguiremos encontrando recuerdos de gente que hace miles de años practicaba este deporte. Pero es hoy, en esta conferencia de prensa, que estamos presentando el primer campeonato mundial por equipos. Tenemos 17 equipos, los mejores competidores del mundo que están aquí, y desde ya estamos honrados, orgullosos. Recién les decía a unos amigos que vivo en Estados Unidos, soy argentino, pero el tercer país que paso más tiempo es Perú. Ya casi me parece que voy a empezar a considerar seriamente una residencia. Me gusta mucho y estoy muy contento porque de todas las veces que vine a Perú siempre encontré olas, siempre encontré buena comida, calidez en los peruanos, pero ayer y hoy encontré sol, así que estamos muy contentos todos. Esa combinación de olas, solas y el calor de ustedes, lo que le hacen realmente un evento inolvidable. En nombre de nuestro alcalde, el doctor Jorge Muñoz Hueles, de la Municipalidad de Miraflores. El saludo cordial de su parte y a toda la comunidad miraflorina. Para los presidentes y representantes internacionales que nos visitan, e igualmente nuestras altas autoridades del deporte nacional. Es para nosotros tener el orgullo de albergar en nuestro distrito a todos los surfistas por este campeonato del mundo de tabla que se inicia el día de mañana en nuestro litoral. Yo creo que es orgullo también de poder manifestarles a través del pueblo peruano las más sinceras felicitaciones y también el éxito que cada uno de los participantes va a intentar lograr en el inicio de este mundial el día de mañana. Nuestro agradecimiento, nuestra acogida, nuestra cordialidad del pueblo peruano y del distrito de Miraflores a todos ustedes y que tenga este evento el mejor de los éxitos. Muy amables. El Perú es el único país, uno de los países del mundo donde 365 días al año tiene solas. Y gracias al señor Arenas, fundador de la Federación Mundial de Tabla, gracias por haber organizado seis campeonatos mundiales, que hoy en día tenemos campeones mundiales individuales, campeones mundiales por equipo a su disposición. Felicitarnos a FENTA porque está haciendo mucho por el Perú, mucho por traer competencias al Perú. Eso es lo que estamos tratando de hacer con esta nueva gestión de que todas las federaciones puedan traer competencias internacionales acá para que los peruanos podamos aprender y divulgar más los deportes. Gracias Fernando por confiar en el Perú y esperemos que en poco tiempo sea ya después de California, el Perú tu segunda casa y podamos darte, no necesitas nacionalidad porque siempre es bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecer por supuesto a la ISA, agradecer por supuesto al IPD, al señor Pancho Bosa que nos ha apoyado económicamente para que esta sea una realidad, al Club Aikiki por supuesto que de alguna manera a través del señor presidente, el señor Sterling nos ha hecho que de alguna u otra manera esto sea una realidad. Y pedirles a todos los señores periodistas que nos apoyen promocionando este, va a ser un lindo evento. Estamos acá en la ciudad de Lima, en la ciudad de Miraflores y esperemos la concurrencia después de la mayor cantidad de público. Muchas gracias. Este es el cuarto campeonato mundial que logra realizar el Perú como Federación Peruana de Tabla en nuestro país. Este campeonato tiene un detalle particular que es la primera vez que logramos hacerlo en Miraflores, tiene otro matiz, estuvimos en Punta Hermosa y en Punta Nera en años anteriores. Acá nuestros visitantes, nuestros amigos deportistas que han llegado para competir, están disfrutando más de la ciudad y todas las facilidades que encontramos en Miraflores, que es un lugar magnífico para practicar el deporte de la tabla, es una surf city, ya reconocida internacionalmente, se respira surf en esta ciudad. Ha sido bastante complicado, pero no hubiera sido posible si no tuviéramos la confianza, el apoyo, la amistad y consideración del Instituto Peruana del Deporte, ahora liderado por Pancho, de verdad muchísimas gracias Pancho por el apoyo, del Comité Olímpico, liderado por José Quiñones, que se disculpó y iba a acompañarnos, pero está con otro compromiso, de ADO Perú, la Asociación de Deportistas Olímpicos, que también están apostando por la tabla y creen mucho en el desarrollo de todo tipo de actividad. Y de las empresas privadas, antes de ellos, la Municipalidad de Miraflores también, que nos ha apoyado desde el primer día, encantados de la vida de poder hacer el campeonato en esta ciudad, y la Municipalidad de Lima, al igual que el año pasado. Pero la empresa privada como Movistar, Repsol, Terra, que está haciendo la transmisión en vivo, han ido sumando el esfuerzo para conseguir hacer esta primera fecha mundial. Y el apoyo del Club Aikiki, liderado por José Antonio, gracias de verdad José Antonio, y a la directiva Pancho, que se encuentra aquí, Pancho Ramurú, parte de la directiva, y Miguel Velasco y Héctor, que estuvieron apoyando el evento, ha sido que no solamente se logre el evento, sino que se consiga dos trofeos perpetuos. Estamos hablando de un trofeo Héctor Velarde, espectacular, que lo van a ver en la playa, lo vieron ayer en la ceremonia de apertura, de una obra de arte en madera con plata, que se llevará el primer campeón mundial de remo con tabla, de stand-up paddle, de surfing. Es algo que va a pasar a la posteridad porque va a ser perpetuo y que tiene todas las placas de los próximos campeones mundiales. Y un trofeo aún, y que de repente José Antonio, le estoy robando tampoco un poco sus palabras, el trofeo perpetuo al país, al país campeón, a la nación, que se lleve el título en el ranking general por equipos. Así que muchísimas gracias, de verdad, a todos ustedes por el apoyo, gracias al profe Tan también que estuvo apoyando desde los inicios, y los esperamos en la playa y las preguntas que deseen más adelante. Gracias. El Club Waikiki ha tenido un rol protagónico en el desarrollo del surf, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. En sus inicios tuvo un rol, y es más, lo dijo uno de mis colegas, tenemos el honor hoy día de tener al señor Eduardo Arenas, primer presidente de la Federación Mundial de Tabla, el año 65 en Australia, y ahí logró organizar seis campeonatos mundiales. Seis campeonatos mundiales no son poca cosa. Y decirles que si es nuestra intención en todo futuro evento nacional e internacional que esté relacionado a la tabla, que el Club Waikiki tenga un rol protagónico, porque es el primer club de surf, tú dijiste, al sur de Río Grande, Fernando, ¿no? Yo me atrevería a decir que por ahí es el primer club de surf promotor del surf a nivel mundial, no lo sé, de repente estoy siendo exagerado. Estoy muy contenta para estar aquí también, su hospitalidad de esta ciudad de Miraflores y Lima y su país está muy, muy bueno. Toda la gente aquí está muy simpática y amiable. Hace como tres años pasados, es mi primera vez para stand-up paddleboarding, y mira cómo estamos hoy. Y muchas gracias para la ISA, International Surfing Association, para todo su trabajo, por eso, y ya, espero que tenga suerte aquí. Las olas están buenas también. Estoy feliz y orgulloso de ser peruano y representar a esta selección. La selección está con mucha fuerza, muchas ganas de dejar en alto. Y nada, darle la bienvenida y el agradecimiento a la gente que ha organizado este gran evento. Y decirle a todo el pueblo peruano que vaya a apoyarnos, nos manden las buenas vibras y que Diosito nos mande las olas. Y la pasemos súper, súper chévere. Gracias. Hoy en la noche es la reunión técnica de jefes de equipo, donde se va a establecer todas las pautas y detalles técnicos. Pero les puedo adelantar que la idea es que salgan todos juntos, todos juntos. Estamos hablando hombres de pie con remo, mujeres de pie con remo, hombres acostados en la remada clásica, mujeres acostados en la remada clásica. Pero lo que se iba a hacer era, eso se decía hoy en la noche, pero iban a como que salir primero los stand-up a él, los tala con remo, porque son los que van a ir más rápido y las mujeres al final. Yo creo que van a partir todos en simultáneo, porque hay muchas chicas que van a remar rapidísimo igual. Así que no creo que se discrimine nada y partirán todos juntos. Van a ser cerca de 120 personas que van a remar desde la punta y se están tomando todas las precauciones de seguridad para poder acompañar a las personas por si alguien abandona. Se tienen Zodiacs, cuatro jet skis, que son las motos acuáticas, una patrullera en la marina y tres embarcaciones menores para 10 personas que no solamente van a poder llegar a periodistas, sino hacer la labor de evacuación en un momento, si es que alguien tuviera algún problema. El día sábado las finales de surf son en la tarde y la maratón son en la mañana. Solamente se va a hacer un break para esperar a que lleguen los primeros 10 de la maratón a la Pampilla para reiniciar con semifinales y finales del surf. Y todas las actividades en aguas calmas con esos objetos. Entonces, si bien lo que él está explicando es que nosotros somos una asociación de surf, pero en realidad el surf incluye todas las actividades en olas y las actividades con equipo que se usan las olas en otros lugares. Por lo tanto, tenemos un acuerdo con la Federación Mundial de Kayaking, que son la otra federación que se ocupa de remar y donde hay mucha gente que ha pasado del kayak al racing, al sub racing y al sub de olas. Entonces, es como cuando se inventó el triatlón, que había nadadores, ciclistas y corredores. Y hoy por hoy en triatlón sigue habiendo especialistas que son de la bicicleta que vienen al triatlón, de la natación que vienen al triatlón y de correr que vienen al triatlón. Esto yo creo que le va a dar más atractivo al deporte porque va a haber gente que va a hacer nada más que competencias de olas y va a ser gente que va a hacer nada más que race. Nosotros pensamos desarrollar todo, lo vemos como simplemente diferentes modalidades de un mismo tronco, de un mismo árbol. Y ese es el árbol. Primero, antes que nada, quiero felicitar a Pancho también que estaba en el Comité Olímpico, pero lo que están haciendo es muy bueno. Perú no es uno de los países más grandes en las Américas, pero el rol que va a tener el año que viene con la conferencia del deporte para todos, me parece que es esencial. Este es el cuarto evento consecutivo que organiza Perú, ha hecho eventos en casi todas las disciplinas y tal vez lo más importante, ha ganado varios individuales por equipos, ha puesto a Perú en el centro del mapa del surf mundial y ni hablar del surf latino. Así que yo creo que es una oportunidad histórica para que el surf, que no sea de unos pocos sino que sea de todos los peruanos. Sería una maravilla, es un desafío para Pancho, que imagino que es parte de la tarea muy importante que tienen, pero tengo muchas esperanzas. Creo que el apoyo de la causa del surf olímpico es grande, fuerte, lamentablemente, como todos sabemos, hay ciertas estructuras que tienen un poco una visión no tan allornada de lo que es el mundo hoy, de lo que hace falta, pero creo que es una cuestión de tiempo. Soy paciente, soy trabajador y en la ISA tenemos un equipo de gente que trabaja con mucha esperanza, con mucha imaginación y no abandonamos. Si se nos escapa una ola, nos damos vuelta y ramamos la que viene después y otra y otra y otra y al final agarramos la ola del surf olímpico y creo que va creciendo por todo el mundo. Así que es tiempo nomás, tiempo y esfuerzo. Bien, muchas gracias a todos por estar aquí. Queremos recordarles que el campeonato empieza mañana a las 8 de la mañana en la playa La Pampilla, en la Costa Verde. Hay una dirección web para los medios que requieran fotos y videos, un poco complicada, es www.isabwsuppc.com. Se la vamos a dejar en la parte de adelante para que ustedes puedan tomar nota. Gracias nuevamente y queremos invitarlos a compartir con nosotros un brindis.